Desde Berlín, Roma y Tokio, hemos sido descritos como una nación de debiluchos y vividores que contratamos a soldados británicos, rusos o chinos para que peleen por nosotros. Que intenten repetir eso ahora. Que se lo repitan al general MacArthur y sus hombres. Que se lo repitan a los soldados que hoy pelean con fiereza en las turbias aguas del Pacífico. Que se lo repitan a los pilotos de los B-25. Y también a la infantería de Marina. Eso es Japón, sí, amigos, hora de cerrar filas. Preparen sus almas. Entramos a su territorio. Estén preparados, veo la costa de frente. ¡No se duerman! ¡No se duerman! ¡Armas listas para atacar! ¡Estoy preparado! ¡Es nuestro turno! ¡Aproximándonos al blanco! ¡Abran con puertas! ¡Abran con puertas! ¡Friendly, tienes el blanco a la vista! ¡37 grados! ¡Blanco a la vista! ¡Listos, muchachos! ¡El recreo ya se terminó! ¡Bombas fuera! ¡Bombas fuera! ¡Fuera el uno! ¡Bombas fuera! ¡Bombas fuera! ¡Uno fuera! ¡Dos fuera! ¡Bombas fuera! ¡Tres, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera fuera! Están en el 20. Prueba el 20. ¡Golpe directo con la 1 y 3! ¡Golpe directo con la 1 y directo con la 2! ¡Listos, muchachos! ¡Listos, muchachos! ¡Fuera! ¡Z Randy! Le dimos al blanco. Buen trabajo, muchachos. ¡Migados! ¡Hay disparos por todos lados! ¡Hagan algo con esa puta! Quiero que todo el mundo se separe. ¡Sepárense de mi tiempo! ¡Sepárense! ¡Hay fuego hacia él! ¡No están disparando! ¡Hay balas en toda parte!